Música ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Mi nombre es Torquay y estamos aquí Este... Va a ser un video, yo creo que Especial, es mi primera vez que Que grabo un video En este nuevo canal Así en mi presencia Este... Quiero seguir Haciendo este tipo de videos Pero necesito de la ayuda de ustedes Para que lo compartan Y lo... Pues ahora si que lo... Lo podamos ver pues Miren, esta vez les traigo Un video sobre ¿Cómo decirlo? Las problemáticas de la herpeto... De la herpetocultura en México ¿Qué es la herpetocultura? Es un principio Herpetocultura es... Lo que... Para el acuarista sería la acuariofilia O sea, hace la tenencia de mascotas exóticas En especial reptiles y anfibios En cautiverio Y... Lo que es los terrarios La adecuación de espacios y todo Ojo, no es herpetología La herpetología es una rama de la biología Esto es herpetocultura Y bueno Este... Más que nada Quiero hacer este video de verdad Lo he querido Ahorita estoy aprovechando que estoy de vacaciones Y puedo dedicarme más a esto Este video va a constar En específico De unos... Algunos puntos De los muchos que hay que seleccione Digamos, yo no soy el de los que más estoy en contacto con Criadores de Estados Unidos O... O soy muy sabelotodo en herpetocultura Ojo O sea, en mi canal dice Torquil Mastermask Yo la verdad es que Aunque he estado en esto desde hace mucho tiempo No... No voy a hacer las de... La de inteligente Pero... Por lo menos voy a decir todo lo... Por lo que he vivido yo La dificultad es que hay en la herpetocultura Ojalá y espero que si hago este video Ustedes en sus comentarios O en Facebook Pues me pudieran Dar ideas por si quieren hacer Si quieren que haga otro video ya más... Con más cosas O... Con más problemáticas Estás tocando más en fondo Pero bueno El primer tema a tratar Yo creo que es de muy... De mucha gran importancia Yo creo que es la madre de todo Desinformación en general Uno, uno Desinformación general de la población ¿A qué vamos? Yo creo que ustedes o muchos de los que me estén viendo No saben apenas o apenas conocen Lo que es la herpetocultura La herpetocultura es el mantenimiento De mascotas exóticas En especial reptiles y anfibios En cautiverio Y su reproducción Así como también viene implícito La conservación Y... Y... Pues... Entre otras cosas También un poquito de biología Más no es la carrera de herpetología Como dije al principio Esta rama O este... Así como hay gente Que se dedica A reproducir perros Como son los canófilos Los que se dedican a... A los perros con pedigrí Así como hay gente Que se encarga de adoptar perros Como son la gente que... Rescata perros en la calle O... De gente que no los cuida Así hay gente que tenemos Esta vocación Esta vocación De reproducir Mascotas exóticas O de mantenerlas Ahora ¿Qué va la desinformación? Esto es uno de los Peores problemas Que puede haber En el gremio ¿Por qué? Porque tenemos a gente O sea la gente Fuera Yo les voy a platicar Mis experiencias Yo de chico Cuando recién Empecé en esto Cuando iba con la gente O sea y decía No hay Tengo mi yeko tokay Y llegar y platicar Yo era muy platicador Con los desconocidos Incluso con los conocidos Y mucha gente Me decía No manches O sea estás en... Estás en peligro Extinciones Te está... Estás cometiendo Un delito Y todo Entonces Híjole Eso es de las cosas Que más me purga Todavía que pase Desgraciadamente La gente Tiene esa idea Y dado Al siguiente tema Que vamos a tomar Que voy a tocar Que es Que todos los animales Todo reptil Está en peligro De extinción Error La verdad es que Si hay muchos animales En peligro Incluso Hay reptiles Que mantenemos Como mascotas En peligro Pero Mientras sean De cautiverio Mientras Sus papás Sean reproducidos En cautiverio Y una parte De su población Sea utilizada Para la reintroducción A su hábitat Está bien Porque no afectas A la población Este... Vulnerable Estamos En un problema La verdad es que Muy fuerte En eso Porque La gente Que no conoce Por lo cual Este... Desgraciadamente Ese sentimiento Que tiene uno Como de De que Te juzguen Por una Una Un gusto Que tengas Es Una de las Problemáticas Más feas Porque mucha gente No entiende Lo que es el hobby No entiende El fan de cuidar Un animal Cuidarle su rayo A su bebé Que se te muera El... Compres un animal Y por un descuido Se te muera Y tengas que aprender Para la próxima vez Este... El... El costo Y la inversión Muchas veces La gente No lo entiende La gente Solamente Le gusta juzgar A la gente Que no... Pues a gente A lo que no entiende Y muchas veces Se deja guiar Por la bolita De gente Que posteriormente Hablaremos Ahora si Este es El primer tema El primer tema Que quiero tomar Tocar La desinformación De la gente Que en general Está afectando A mucha Mucho A este hobby Porque Pues Por ejemplo Digamos Tengo Que hoy quiero tener Una serpiente Una pitón bola Y pues Tengo a mi familia Y desgraciadamente Mi familia Quiero traerle a pitón Y no... Y la juzgan ¿Por qué? Porque pues Piensan que todas Son venenosas Aunque esto Tiene un origen Natural En la evolución Del hombre El miedo a las serpientes También hay que Empezarles También uno puede Irles perdiendo el miedo Y desgraciadamente Eso es lo que pasa Mucha gente Critica O por eso Mucha gente Que El desconocimiento Es gente Que por ejemplo Va a la tienda De mascotas En general Ve un Otro ejemplo Un Un Queco leopardo Lo compra Y no Obre Órale Ahí tiene Este Lo tengo rápido Me lo compro Su pecerita Su areñita Su esto Sopas Este Al A ratito Se te muere Y llega ¿Por qué? O todo O luego Luego Y esa gente Pues la verdad Es que no sabe Entonces Por eso Hay que hacer Este hobby Así como un pez No puedes tenerlo En una pecera Así Circular Y al aventón Nosotros Tenemos O sea Tenemos esa opción Inculcar Esa problemática Que es La La desinformación De la gente Ahora vamos Con el tema Dos Bueno Chamacos Bueno Chamacos Segundo punto Aclarar Para nosotros Que nos dedicamos A las mascotas Exóticas Es Es Principalmente Los medios De comunicación ¿A qué vamos? No sé si a ustedes Les ha pasado Información De que vas En la calle Y Empiezas a platicar Con alguien Y te tachan De traficante De Asesino De animales De naturaleza Y todo Muchas veces Es dado Por los medios De comunicación Y muchas veces Ha ido Más en problemas En este aspecto En México Como nosotros Miren La gente aquí en México Está muy acostumbrada En especial La gente Entre Los 28 Para adelante A ver la televisión Muchos De ellos Tienen televisión De paga ¿Qué les puedo decir? Los que tienen Televisión Abierta Pues Somos la mayoría A lo mejor Ya ahorita no Pero Pues Nos encontramos Con 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 que Tenemos una Una televisión Bastante chafa Podemos decirlo así Con bastante Bastante Producción De reportajes Amariquistas Entonces Al tener Este tipo De reportajes Amariquistas Que nos Tiene Como resultado Pues Prácticamente Series Muy Muy fuertes Quiero enseñarles Un pequeño fragmento De un reportaje Al criadero Los Ángeles Del Del señor Y pues Quiero que lo vean Y todo Son las especies Animales Que están En mayor riesgo Algunas amenazadas Otras En peligro De extinción Esta es una cría De pitombola Que ha nacido En el criadero 443 especies De reptiles Están en alguna Categoría De riesgo Destacan Víboras Y serpientes El motivo El tráfico Ilegal Esta ya es Especie mexicana Y está Considerada En riesgo Si se requiere Permiso Para tenerla Tenemos En México Una Prácticamente Somos El segundo Lugar En cuanto A biodiversidad De reptiles Basta dar Un recorrido Por los mercados Del norte De la ciudad Para encontrar La venta Ilegal De decenas De serpientes Si te animas Ya Que me traigas El barro La bús De la fuma Nos dan Unos 4 mil Barros Estamos poniendo En 5 mil No puede ser La verdad Miren Vean lo que dice Ahí Miren Ahí dice En peligro De extinción El tráfico Y todo Cuando Si tienen La oportunidad De ver Todo el reportaje Completo Se la pasan Hablando Del peligro De extinción En las mascotas Así como Del peligro De extinción En los reptiles Más Hablar Sobre todo De también Que son Venenosas Y todo Y peligro De extinción 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 Y la verdad Es que no salen De ahí Y la verdad Es que Uno como Como el Petro culturista Se siente ofendido Porque la verdad Es Si bien Hay varios Que están Muchos otros No Tenemos el caso Por ejemplo De las traquemis La mayoría Que están Muy bien Criadas Y tienen mucho Y que te tachen De tu trabajo O de tus animales Como nada más Explicando Que el único Atractivo Es que están En peligro De extinción Ni que fueran Rinocerontes De Sumatra Chamaco O de Java O sea No es el caso Ni que fueran Tuataras Pero bueno Eso es Aquí en México Y así como es Hay varios reportajes Y la verdad Es que Están muy mal horas No Les recomiendo Que los vean Más que este De verdad O si A lo mejor Si es recomendable Que los vean Es Para darnos Una idea De como es Esta problemática Que está habiendo Otro gran problema Que podemos ver Es este En la televisión De paga Pues desgraciadamente Tenemos este Un ambiente Peor tantito En especial En Estados Unidos Por parte de Las grandes cadenas Como Fox Con National Geographic Discovery Creo que es de la BBC Animal Planet No Ese es Desgraciadamente Este reportaje Que les quiero poner Quiero ponerles dos fragmentos El primero es este Es de un De una persona Un caso muy sonado En Estados Unidos De un Un herpeto Culturista Que Desgraciadamente No guió bien Su hobby Demasiados Lagartos Desgraciadamente No se trató bien Una herida Tuvo una sepsis Y pues eso Lo llevó a la muerte Se puso muy mal La sepsis Lo mató Se murió Y Pues en pocas palabras Los lagartos Le comieron la cara Literal Pero Esto más que nada Más que un daño Por parte de nosotros Yo creo que es un daño Personal Porque En primer lugar Si tienes una herida Abierta Sabes que los Que Puedes Contener Una infección O algo así Lo mejor es ir al médico Ah Pero Nos tienes que fregar Nos tiene que fregar A todos Quiero ponerles Este pequeño fragmento Y quiero que lo vean Detenidamente Señor Esa mañana me levanté Y Escuché que alguien Golpeaba la pared O la puerta Fui abajo Para ver Que sucedía Había un grupo de gente Y Entonces supuse Que Ron Estaba en problemas Debido a sus animales Para nosotros Es mucho más violento Es terrible Un oficial Miraba hacia adentro Del departamento De inmediato Notaron que había Grandes lagartos Desplazándose En el interior Del departamento En primer lugar La policía Vio los lagartos Y luego Lo que estaban comiendo Lo que vimos allí Fue aterrador Fue una experiencia terrible Para los oficiales Porque no sabíamos Que había matado Este sujeto No sabíamos Si había algo adentro Algún animal exótico Responsable del hecho No estamos capacitados Para saber Que lagartos Son venenosos Cuales pueden lastimar O cuales son inofensivos Así que al principio Fue muy difícil Realizar la investigación Pero a medida A medida que nos acercamos Y los técnicos Comenzaron a tomar Las fotografías Mirar el cuerpo Y examinarlo Más de cerca Nos dimos cuenta De que le habían consumido Una gran parte De su rostro ¿Cómo ven? O sea La verdad es que Nada que ver O sea Trataban como que Todos los lagartos Son venenosos Y los paramos Tienen veneno En su dentadura Más no es Los que tenemos Como mascotas Fuera del dragón De komodo Y el de bengala Tienen un veneno Suficientemente fuerte Como para matarnos Es más Muchas veces Son proteínas Nada más De veneno No afectan directamente Te puede morder uno Pero es una herida abierta El problema Radica En que te tienes que lavar Tienes que Tener ese cuidado Y más Si vives en una casa Toda fea Como Tenía este cuate Que no supo llevar Su hobby bien Pero Eso no es Lo que más me molestó De este Reportaje O pseudo No reportaje Pseudo Programa Es esto Ron hablaba Apasionadamente De los lagartos Los vendedores Lo llamaban El muchacho De los lagartos Él se reía Y aceptaba el apodo Y creo que Se sentía muy orgulloso De eso El conocimiento Obsesivo Que Haft Tenía de los lagartos Definía su personalidad Parecería que Los dueños De animales Exóticos Comparten ciertos Rasgos De personalidad Saben mucho Sobre animales En la naturaleza Hay una gran Compulsión A tener Animales Salvajes Y a identificarse Con ellos A menudo Los animales Se apoderan De la personalidad Del dueño Y son su imagen Pública Ante el mundo Tanto Que la persona Parece ya no sentir Que tiene un lugar Legítimo Entre las personas Que lo rodean O sea ¿En qué cabeza cabe Que nosotros Los herpetoculturistas Somos así como nos pone Que nada más Nos las pasamos Hablando de reptiles Que no tenemos Ideología Y nada O sea ¿Tú señora ¿Qué eres? O sea ¿Qué sabes? Que somos A sociales Solitarios Miren Yo les soy sincero Yo no soy nada De eso Si bien no tengo Muchos reptiles Y todo Mi vida es ello O sea Mi vida son Mi vida son Los reptiles Muchos En mi vida Lo saben Que yo incluso Por eso estoy estudiando Biología En la Hermosa Guamistapalapa Pero La verdad es que Así como para tomarlo Que no tenga Una identidad Tampoco Yo sé que identidad Tengo Yo soy Miguel O sea Yo Tengo una pertenencia Todo lo cual Pues es mi Seudónimo Mi nombre es Miguel Es mi pertenencia Más Yo nunca Ahora sí que Que diría que Mis reptiles Son lo que me Representa Y todo Mis reptiles Son mi afición Así como hay gente Que nos Que le gusta Tener coches O motocicletas O incluso Armar Aviones De Tartlos Así es Repetocultura Es una afición Que te gusta Muchísimo Una forma De vida No es algo Que te va a representar O sea Quiero que vean eso Porque Por este tipo De reportajes Quiero que vean Este Se llama Atracciones Fatales Es Animal Planet Y la verdad Es que A mi me Molesta Y de verdad Refleja muy mal Lo que es el hobby A mucha gente Este Mucha gente Que no conoce Precisamente Por eso Te ataca Ataca a la gente Que seguimos Esta Esta afición Porque la verdad Es que Si desinforman Estas Grandes Compañías Televisa TV Azteca Fox Este BBC Y todo Mal Sobre este tipo De temas Generalmente Los que Vamos a salir Perjudicados Somos nosotros Y nuestros Animales No la de más gente Porque la gente Juzga Antes de tener De tener Conocimiento De incluso Como es Nuestra vida Como es Nuestras relaciones Sociales Yo soy bien Amiguero Si me están Viendo muchos De mis amigos De mi grupo De juvenil Sabrán que yo Soy muy amiguero Que siempre Quiero estar Platicando Y todo Nada que ver Con ese Loco solitario Que Que ponen ahí Y la verdad Es que si Una cosa Por ejemplo Que aquí Tengo esta revista Pero lo compré Porque es un Ataca muy feo Al hobby Y la verdad Se llama Obsesión salvaje Peligro De poseer Mascotas Exóticas Si bien Ponen casos Muy extremos Como por ejemplo Podemos ver aquí Un oso La verdad La verdad es que No todos Por ejemplo Aquí 60% Dice He sufrido Muchas mordidas Desde el Después de 60% Ya dejé de contar Y sale un güey Con su pitón Burmés Pitón Burmés Ahí está Y la verdad Y la verdad Es que Pone La verdad Es que O sea Están tratando Como si fuéramos Unos Locos Masoquistas No neta La verdad Es que Pues no Fuera de eso Yo por ejemplo Cuando me van a ver Así Con Digo Muchas Yo conozco Algunas gentes Que tienen venenosos Y la verdad Es que No es algo No algo Algo rápido Y muchas veces Ellos son los que Cooperan con los hospitales Para ver Otro por ejemplo Hay quienes Creen que los animales Exóticos Aquí está Los distinguen De los demás Pues nada Que ver Chavos A mi no me Distingue Mi Mi tortuga Vi jalapa De nada Este reportaje Se los recomiendo Que lo lean Para que vean La agresión Por ejemplo Hay Lo que más me dolió Fue esto Fue un comentario Al final Que dice Quiero que vean Adam Roberts Con bestias Surgidas De la propia Imaginación Finalmente Aprenderemos Que la posesión De animales Exóticos Es cuando Es cuando Los sacamos De su entorno Natural Los erradicamos Erradicamos Su verdadera naturaleza Y lo reemplazamos Con fantasía 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 Que somos Nosotros Los seres Humanos Los animales Que en vez A la vez Más o menos Domesticados Menos Domesticamos Domesticados De todos O sea Que chingada Madre Miren Les voy a ser Sincero O sea Si saben Si no saben Escribir un reportaje A ver señora Lauren Slatter No haga reportaje Señora En primer lugar Una persona No estamos Reemplazando Este Animales ¿Por qué? O sea Muchos De esos Muchos De los animales Que tenemos Por ejemplo Las pitones Bola Los este Los gecos Leopardo Muchos Que ya tienen Incluso Fases Resulta Que si Podría ser Antinatural Si Pero Los conejos Todos son Antinaturales Porque se basan En En Hibridaciones Y en Selección Artificial O sea Déjense De Enfrentar Tanto A eso Si Si está Bien En el Reportaje Tachan Mucho A los Que tienen Tigres Venados Y todo Pero A quienes Tenemos Mascotas Pequeñas Que somos Como de Verdad Debemos De manejar Bien El hobby O que No sean Tan Peligrosas Pues yo Creo que Se nos Debería Dezar Ese Reconocimiento Por ejemplo Muchas Especies Se han Salvado Por nosotros Ahorita Viendo Por ejemplo Un plan De Reproducción Muy fuerte Por el Monitor De Agua De Borneo Que Aunque Ya Apenas Son Pocos Los Animales Se están Dando Bastante Bien Ya va Una Camada Y van Más Por parte De Nosotros Los Herpetoculturistas Y la verdad Es que No debería De Tacharse Así Bueno Es una Locura O sea Cómo 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 Pasemos Al siguiente Punto Porque Ya me estoy Enojando El siguiente Tema Tratar Es Muy Muy Delicado Yo creo Que Tuve que Rehacer Esta parte Del video Porque Estaba Siendo Un poquito Duro Esta Tercera Parte De la que Hablo Es Sobre La protección Excesiva De los Animales El fanatismo Animal Lover Quieran llamarlo Así Yo prefiero Llamarlo Animalista Que hay A veces En algunos Grupos Bastante Radicales De la protección De los Animales A que Voy Si bien Nosotros Como Herpetoculturistas Tenemos En cuenta De que Nuestro hobby Orientado Hacia Respeto Hacia Nuestras Mascotas En especial Nuestras Tortugas Nuestros Este Animales Exóticos También Hay que Dar A respetar Un poquito Nuestro Como Espacio A que Voy Bueno Es La Respeto Mucho Y Conozco Bastante Gente O No Bastante Algunas Gentes Que No Abandonados A lo mejor Perros Que se Pierden No Todos Son Abandonados Lo Tengo Entendido Pero Desgraciada Esta Gente Pues Hace Yo creo Que todo Lo Posible Así Como Nosotros Nos Entregamos A cuerpo Y alma A nuestros Bichos Ellos Se Dedican Bastante Bien Y con Mucho Cariño Y afecto Hacia Lo Que Ellos Llaman Sus Peluditos Los Perros Desgraciadamente Muchos Mucha Ideología De esta Sobre La Protección De los Animales Y todo Llega a Extremos De verdad Increíbles Y que Afectan Más que Nada A los Mismos Animales Y a Nosotros Porque Por ejemplo Hagamos El caso De una De Gente Que Mision Hacia Los Animales Los Pintan Como Si Fueran No Sé Como Si Fueran Las Escenas De Disney Donde Vemos Al Venadito Todo Inteligente Que Habla Con El Zorrillito Y Con El León Que Se Le Muere Su Papá Y Es Así De Fácil Y Tan Dramática La Historia La Verdad Es Que Si Bien Animales Como Por Ejemplo Los Perros No Todos Los Animales Tienen Y Mucho Menos Por Ejemplo Un Pitombola O Algo Así Que A Lo Mejor Se Llega A Estresar Por Estar Encerrado Más Mies De Captura Ilegal Más Este Más Si es Un animal Que Se Ha Acostumbrado Al Cautiverio Que Se Ha Reproducido Bien Este Por Ejemplo Pitombola Geco Leopardo Este Cuál Más Pitón Reticulada Pues La Verdad Es Que Estos Animales Los Programas De Reproducción Han Sacado Fases Que Son Como Por Ejemplo En Las Razas En Los Perros Son Razas Puede Haber Por Ejemplo El Pitombola Bumblebee El Pitombola No Se Spider Carrot Tail En High Yellow En El Geco Leopardo Y La Verdad Es Que Pues Esta Gente De La Que Yo Me Refiero En Esta Parte Del Video Es Gente Muy Extremista Que No 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 Ve De Lo Que Es Tener Reptiles En Cautiverio Y Todo Lo Que Catalogan Como Perros Gatos Toda Cosa Que No Sea Perro Gato Ratón O No Cuyo Lo Que No Está Ahí Está Sacado De Su Hábitat Y Desgraciadamente Esta Gente Seguía Por Valores Bastante Radicales Hay Gente Que Opina Eso Y Yo La Verdad Es Que Si Alguien Está Viendo Esto Y No Respeto Respeto Su Punto De Vista Más Quiero Que Respeten Mi Forma De Vida Y Nuestra Forma De Vida Nuestra Forma De Vida De Verdad Va Orientada Hacia Los Animalitos Así Como Muchos De Ustedes Están Orientados Hacia Los Peludines O Hacia Los Gatos O Hacia Quien Esté Orientada Y Muchas Veces Lo Hacemos Por Gusto Y Por Ayudar La Conservación Así Que O Sea Hay Gente Así No Porque Compartan Nuestro Punto De Vista Con Nosotros Va Necesariamente A ser Un Extremista Yo Les Platico Mi Experiencia Mi Abuelo Cuando Vivía La verdad Es que Nunca Estuvo De Acuerdo Con Que Tuviera Mascotas Exóticas Si Me La Llegó A Comprar Alguna Vez Cuando Estaba Chamaco Tortuguita Japonés O Algo Así Pero No Estaba De Acuerdo Y La Verdad Es que Es un Punto De Vista Y Yo Acepto Que Lo Tengan Mas Desgraciadamente Hay Grupos Muy Radicales Y No Les Digo Por A Lo Mejor Gente Que Gente Más Que Más O Menos Conoce Por Ejemplo PETA Es Un Grupo Otros Grupos Muy Famosos En México Uno Que Hace Alianza Con Un Partido Político No Diré Nombres Pero Que Son Muy Radicales Que En Primer Lugar Tu No Puedes Comer Carne Porque Si Comes Carne Eres Un Asesino Y Te Bañas Con Jabón Eres Asesino Porque Es Grasa Grasa De Pollo De Cerdo No Puedes Montar A Caballo No Puedes Este Nada más Puedes Tener Perros Y Gatos Como Mascotas No Tienes Que No Puedes Ni Si Quiera Beber Leche Porque La leche Es Para Los Becerritos No Para La Gente La Verdad Es Que Es Un Estilo De Vida Que A La Gente Que Le Acomode Pues Está Bien Pero También Ese Tipo De Vida Hace Que Mucha Gente Se Vuelva Muy Fanático En Su Forma De Ver La Protección De Los Animales Y La Verdad Es Que Son Gente Muy O sea Gente Que Que La Verdad Es Que Cualquier Cosita Que Ellos Consideren Mala Y Van Echar Relajo Ni Siquiera Investigan De Que Se Trata De Verdad Por Ejemplo Con El Hobby Nada Más Vienen A Ver Cómo Denuncian Ante Semarnat Cuando Muchas Veces Denuncian Criadores O Importadores Legales Una Forma De Decirlo Un Dicho Pero Mandan A Toda La Bola Y Agreden Y Amenazan A Mí Me Tocó El Caso No Se Si Lo Hayan Visto De Un Señor Que No 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 Viene Mucho El Caso Con Las Mascotas Exóticas Pero Nada Más Para Ver Ese Radicalismo Un Joven Que Reproducía Pitbulls Una Señora Lo Amenazó No La Amenazó Sino Le Dijo Que No Vendiera Y Le Dijo Yo Respeto Tu Punto De Vista Y Sabes Que Pero No Me Parece Etcétera Ah Sabes Que Este Y Luego Hizo No Se Que Armó Que Mandó Hasta La Mandó A Brigada Animal Luego Luego A Que Le Quitaran Los Animales Así De Fuerte O O sea Y Lo Amenazó Y Todo Y Si Le Cumplió La Amenaza Y La Verdad Es Que Pues Pues Si tu No Conoces Lo Que Es Algo Ni Si Quiero Conoces Lo Que Es El Costo De Los Focos Este El Tener Los Recintos Bien Hechos El Trabajo Yo Yo Les Soy Sincero Yo Ahorita No He Presentado Muchas De Mis Tortuguitas Porque Desgraciadamente No Les He Arreglado Los Espacios Estoy Ahorrando Pero Pues También Surgen Necesidades Y La Carrera No Me Ayuda Mucho Por eso Yo Preferiría Que Vieran Hasta Que Estén Arreglado Y Mucha Y Mucha Gente Asilia O sea No Saben La Inversión De Dinero De Trabajo De Esfuerzo Que Se Da Mucha Gente Incluso Por Ejemplo Dedica Su Vida O sea A Limpiar Los Recintos Este A Trabajar Y Muchos De Ellos Incluso Saben Más Que Los Más Somos Herpetólogos Sobre Sobre Cómo Lograr La Reproducción De Una Especie En Lo Que Es La Conservación Entonces La Verdad Es Que Hay Que Tener Bastante Respeto Hacia Ello Amigos Y La Verdad Es Que Si O sea Si Alguna Persona De La Gente Que Light Y Que No Está De Acuerdo Con Con Esta Afición Pues Lo Que Les Puedo decir Es Pues Que Si Que Investiguen Más Vean Más Investiguen Bien Con Gente Que Nos Dedicamos A Esto Y Si Aún Así No Les Checa Y La Verdad Es Que Respetar El Punto De Vista O sea Digo No Te Parece Pues No Lo Tengas Tú No Tengo Yo Y A Los Extremistas Yo Creo Que O Ese Fanatismo Que Llega A Grados Insospechados Y Antescos Solo Les Digo Está Bien Pueden No Dejar No Comer Carne Pueden Cuidar A Los Animales No Tener Ningún Contacto Pero Tampoco Pueden Tratar De Agredir Nos Y Tratar De Agredir Lo Que Es El Trabajo Que Muchos Hacemos Que Incluso Llega Hasta Los Grados De Como Les Digo De Conservación Solo Porque Ustedes No Están De Acuerdo Y Ustedes No Les Parece Bien Y Su Filosofía De Vida No Checa Con La Nuestra Y La Verdad Igual Les Pido Respeten Es Lo Único A lo Mejor Muchos No Saben Pero Como Les Dije En Un Principio Yo Valoro Muchísimo A La Gente Que Rescata Perros Que Aboga En De Los Animales Porque La Verdad Es Que También Estando En Este Hobby Estás En Contacto Con Bueno Si lo Haces De Forma Responsable Con Seres Vivos Y Tú Sabes Que Tienes Que Tener Ese Respeto Y Más Por Ejemplo En Perros Que Pues Yo Creo Que Son Más Cercanos Al Hombre O A Los Gatos Que Cualquier Otra Cosa Y Yo Creo Que Hay Que Tener Valor Y Agallas Así Como Nosotros Lo Hacemos Con Los Reptiles Para Tratar De Cuidarlos Y Darles Asilo A Esos Perros De Verdad Mucho Valor Y Muchas Gracias Pero Eso Es Muy Importante Para Todos Respeto Ante Todo Y Como Vimos Ahora Que El Fanatismo Ambiente Este Animalista Hace Merma Mucho El 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 Cuando Empiezan A Notar Que La Gente Que Es Más Radical No Está De Acuerdo Con Su Punto De Viste Quiere Atacar El Hobby Quiere Poner Leyes Quiere Prohibir A La Idiota Esta Gente Se Defiende De La O sea Quiere Defenderse O Quiere Hacer Algo Y Empiezan A Tomar Actitudes Bastante Inhumanas Podríamos Decirlo Aunque Muchas Vez Se Quedan Nada Más En Palabras Que Gracias A Dios Que Se Queden En Palabras Por Ejemplo Decir Que Por Ejemplo A mi Me En En empiezan a decir, por ejemplo, esto me ha tocado, y va a sonar feo, o sea, yo digo, si los protectores de los animales lo escuchen, no se preocupen, es puro el perro que ladra no muerde, no creo que sean capaces de hacer una estupidez como esa, pero alguna gente así, que tiene rencor, no solo del hobby, ahorita pensándolo bien, mucha gente que está en contra de ese radicalismo, se va al otro lado de la balanza y empieza a decir, ah bueno, pues si ellos protegen, pues yo se me va a hacer gracioso decir así, presumiendo que va a haber campaña para cazar perros ferales, perros callejeros, y gatos ferales, o sea, y la verdad es que no sé en qué cabeza cabe, si ven que el chiste es poner una cara buena y la cara que de verdad deberíamos de tener como jovistas, en vez de eso llegar y agredir a la otra persona o agredir a lo que le gusta, estamos cayendo en el mismo juego chavos, desgraciadamente eso no está bien, aparte como les he dicho, tú porque tengas una, uno porque no tenga una afición, una afición diferente, o no te comparto la misma opinión, bien, el chiste es respetarlo y convivir, no buscar picar al otro o agredirlo, eso está mal chavos, aquí lo principal es, si quieren aceptar e investigar y todo y si no cambian en su punto de vista, respeto a uno y respeto a otros, igual con nosotros tiene que haber un respeto hacia ellos, tiene que haber respeto porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación, hagamos de cuenta, ahorita con lo de los circos que pasó, que prohibieron los circos y todo fue porque un grupo, un grupo principalmente hizo alianza con un partido político y ese partido político la verdad es que ese grupo animalista y el partido político le dieron en la torre a los circos, con animales, primero empezó en el DF, se desencadenó hasta todo el país, igual con la venta de perros en casas de habitación o algo así, no me acuerdo bien del segundo caso, pero si del primero, aquí es esto, ahorita estamos viviendo en una época muy problemática para el hobby, desgraciadamente este partido tiene alianza con el otro partido que está en el poder y este partido que está en el poder está queriendo, pues está dejando que el otro haga de las suyas, nosotros tenemos que dar una cara como jovistas, gente que estamos comprometidos con los animales, con su conservación, con su cuidado, pero si damos la cara de escuincles que se la pasan agrediendo a todo mundo, picando, entonces los ambientalistas, los animalistas, lo primero que van a hacer es irse sobre, o se empezara a decir, estos cuates son unos asesinos de naturaleza, unos maltratadores, pues vamos a ponerle la ley de prohibición a la fauna silvestre y lo van a hacer, si no hay cuidado y si no hay un respeto mutuo, en especial de nuestra parte hacia ellos, lo único que va a pasar es, el hobby se va a acabar aquí en México y dudo que muchos tengan dinero como para irse a Estados Unidos a hacer una vida ya con sus animales, así es que ahorita estamos en desventaja, compañeros por favor les exijo, respeto hacia la demás gente, respeto hacia, así como a los otros les dije que tengan respeto y que todo, así nosotros respetemos a la demás gente, su forma de pensar, su forma de vida y la verdad es que, pues con eso ganaremos mucho y ganaremos también la aceptación de varias gentes, digo, la más segura es que a la mayoría no, pero por lo menos tendremos una cara, una frente en alto que podemos ejemplificar con la demás gente, por eso ese cuarto punto es también muy importante y lo quiero tomar y ojalá lo lean en los grupos, lo vean en los grupos, hay que tener respeto mutuo, en especial de nuestra parte hacia los demás. Y bueno chavos, este fue todo el video de hoy, me van a ver con tres camisas diferentes en este video, pero más que nada es porque lo grabé durante tres días diferentes. Este video yo pensaba hacerlo más cortito, pero son bastantes puntos y yo creo que ni siquiera alcanzo a notarlo, como les dije en un principio, los que otras gentes me podrían decir que están más en contacto con la espectacultura en Estados Unidos y todo. Yo la verdad es que como les digo, hago estos videos, voy a empezar a hacer estos videos como afición porque la verdad es que me gusta mucho editar videos y aparte pues lo de la orpecultura, la verdad es que no me dedico al 100 o a veces estoy bastante lejano de varias cosas que hacen la demás gente, por eso trato de hacerlo lo mejor posible, ojalá pronto y con esto vaya ir acercándome más y me vaya dando cuenta de más cosas. La verdad es que algo chavos, como les decía, ya para no desviarnos del tema, este video hasta el momento será dividido en tres partes. En este, que es el primero, vamos a hablar sobre la problemática que hay en torno a los fanatismos, a la desinformación. Vendrá un segundo, tocaremos cuatro temas aparte lo que es la política que hay en México y los problemas legales de la espectacultura que hay. El tercer video va a hablar sobre problemas en el mismo hobby entre la misma gente que también ha estado mermando mucho la fuerza aquí en México. Así es que, pues nada jóvenes, este pequeño aviso que les pongo es para que lo tengan en cuenta. Espero subirlo ya el sábado o hoy, que es viernes. Y la verdad es que, pues sí, voy a tratar de hacerlos lo más seguido, la mejor información que pueda dar yo. Voy a estar investigando, por eso necesito ayuda de muchos de ustedes. Si tienen más, algunos más conocimientos de qué otros temas podría ser en siguientes videos sobre problemas de agricultura que está habiendo, pues después del tercer video podrían ayudarme, no sé, este, o desde ahorita haciendo, haciendo, proponiendo temas o algo así, voy a tratar de de investigar. Pero pues nada jóvenes, la verdad es que sí, esperemos ya dentro de dos sábados tener ya nuevo video y pues que este proyecto siga creciendo. Pues nada jóvenes, un saludo y pues... Bye. ¡Gracias!